¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo tutorial en Mundo Aparti. En esta oportunidad vamos a crear un mini álbum desde cero, utilizando solamente cartón reciclado, cartulina y papel de regalo. Así que, ¡vamos allá! Para esta primera parte vamos a necesitar un trozo de cartón finito, un trozo de cartulina y vamos a decorar nuestra portada con papel de regalo, el que nosotros escojamos, el que más nos guste. Entonces, partimos por nuestro cartón. Nuestro cartón, para poder comenzar a hacer los dobleces, tiene que medir 34 centímetros, de aquí a aquí, y de alto va a ser de 15 centímetros. Luego, vamos a marcar nuestro primer doblez a los 8 centímetros. De hecho, aquí, a ver si veis, este trocito de aquí mide 8 centímetros. Luego, aquí, vamos a hacer una especie de lomo de 1 centímetro. Luego, esta va a ser nuestra base, donde vamos a ir trabajando, y va a medir 16 centímetros, de aquí hasta aquí. Y luego repetimos el lomo de 1 centímetro, y dejamos este trocito de 8 centímetros. Y aquí está el total de los 34. Esto es para que nos quede una estructura así. Nos va a quedar este lomo, para que podamos poner dentro páginas con algo de volumen, y así. Y esta va a ser nuestra parte de adelante. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora lo vamos a forrar con nuestro papel de regalo, y vamos a poner pegamento de este lado. Podéis usar cola, si tenéis cola, o cualquier tipo de pegamento. Yo lo que voy a usar es cinta de doble cara. Ya sabéis que yo soy un poco fan de la cinta de doble cara. Así que, voy a poner cinta por todo lo que es el cartón. Una vez que ya hemos puesto nuestro pegamento por todo lo que es la cubierta, lo vamos a poner en este lado del papel. De esta forma. Si ya hemos hecho los dobleces, que yo os recomiendo que hagáis primero eso, lo importante va a ser estirarlo bien, para que quede pegado a toda la superficie. La idea es que queden unos 2 centímetros a cada lado, para que eso lo podamos meter hacia el otro lado. Así que ahora os voy a decir cómo hacerlo. Y ahora, lo que haremos es tratar de poner nuestro cartón lo más centrado posible a nuestro papel de regalo. Y una vez que lo tengamos, presionar muy bien. Y aquí voy a estirar esto. Para que quede pegado a toda la superficie. Sin problema. Ya veis que queda aquí, sin burbujas. Y la superficie completamente lisa. Y ahora viene quizá lo que es un poco más complicado, que es ir poniendo los dobleces hacia adentro. Yo voy a doblar aquí, ayudándome del mismo cartón. Esto va a ser como envolver un regalo. Y aquí hago lo mismo que antes. Hago un pequeño doblez, para marcarlo bien, y luego ponerle pegamento. Como veis, en esta zona, nos queda aquí un pequeño cuadradito. En esta zona de aquí, al haber hecho los dos dobleces, no sé por qué lado se nota más, ahí queda este cuadradito. Ahora lo que vamos a hacer, con la tijera, vamos a coger, y aquí vamos a hacer, en diagonal, hacia el cuadradito, y aquí, un pequeño corte. Para que cuando cerremos, nos quede esto aquí, y esto aquí, y aquí no nos quede un, un bulto muy grande de papel. Así que hacemos lo mismo en las cuatro esquinas. Una vez hecho esto, vamos a poner cinta de doble cara, o el pegamento que hayamos escogido, por todo este borde, para poder pegarlo, al cartón. Una vez que lo tenemos pegado, vamos poniendo por las orillas, nuestro papel, este ya es el último, de esta manera. Lo único que hay que procurar, es que no nos queden arrugas, y si nos quedan arrugas, no pasa nada, luego las podemos tapar, con este trozo de cartulina. Si recordáis, este trozo de cartón, era de 34 por 15. Bueno, pues nuestra cartulina, va a ser de medio centímetro, menos por lado. O sea, que esta cartulina, es de 14,5 por 33,5. Y ahora lo que vamos a hacer, es irla pegando, con mucho cuidado, por encima de nuestro papel, dejando, un pequeño margen. Veis como va a quedar aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es, poner en mi cartulina, pegamento, al menos por mi parte, como estas son tiras, pues las voy a ir poniendo todas, en esta dirección, para ir sacándolas poco a poco. Una vez con todo el pegamento, lo que voy a hacer es, poner en un costado, e ir sacando, pues alrededor de tres tiras, para ir pegando todo junto. Así que, voy a partir por aquí. Una vez tenemos todo pegado, vamos a tener algo así. Vamos a tener este fondo, por este lado, esta sería nuestra parte interior, y esto sería nuestro exterior. Y tenemos que procurar, que todo nos quede, bien dobladito, para que no sea, para que no nos cueste, formar esta estructura. Y ahora viene la parte más, más divertida, por así decirlo, que es ir creando, nuestra estructura interior. Para ello, nos vamos a valer, de cartulinas blancas, estas dos, son de 15, por 14 y medio, que es la misma altura, que hemos puesto, en nuestro fondo interior. Y esto, van a ser, unas pequeñas pestañas, que vamos a poner, en este lado, de nuestro álbum. Uno a este lado, y así nos va a quedar, esta pestañita, y esta, la vamos a poner, en este otro lado, y va a ser, otra pestañita. Así que le vamos a poner, pegamento, y las vamos a adherir, a nuestras pestañas. y de esta manera, tenemos, nuestras, dos pestañas, en los laterales. Así que ahora, vamos a poner, nuestras páginas, al centro, que lo vamos a hacer, de manera, de tipo acordeón. Yo como no tengo, cartulinas, muy largas, he optado, por cortar, dos trozos, de 14,5, de alto, que es, el alto, de mi álbum, y, estos son de 40, pero, ¿qué pasa? Como quiero hacer un acordeón, pero también quiero, que sean unas 4, o 5 páginas, lo que voy a hacer, es unir dos de estos, con cinta de doble cara, y luego, voy a hacer, el doblez, cada 15 centímetros. Así que, voy a ver, donde está, más parejo esto, listo, aquí, le voy a poner una cinta, justo, en la orilla, aquí, para unir ambos trozos, me voy a guiar, de las líneas, que tengo aquí, en el tapete, para que me quede recto, voy a sacar aquí esto, alineo, y alineo, y ahí me va a quedar, correcto. Y ahora, simplemente, voy midiendo, de 15 centímetros, en 15 centímetros, y voy plegando, así que, me voy a ayudar, de mi regla, y de un boli, para ir haciendo, estos dobleces. Entonces, una vez hecho el primero, el resto, lo podemos ir haciendo, simplemente, mirando, o tomando como referencia, por los primeros, así que aquí tengo uno, el siguiente, tomo como referencia, el final del anterior, y así sucesivamente, con los demás, y ahora simplemente, sería elegir, que parte, vamos a poner primero, dependiendo de a qué lado, queremos que se abra, entonces, esto, lo vamos a poner, bien centrado, y esto, se ve así, hacia un lado, o hacia el otro, así que, me parece que, ambos son iguales, así que, voy a poner pegamento, y lo voy a poner, en el centro, a esto, si queréis, le podéis añadir, más páginas, yo solamente, le puse dos trozos, de cartulina, de 40 centímetros, cada una, pero, si vosotros queréis, que esto quede, más grande, simplemente, las podéis añadir, aquí tenemos, nuestra página, y nos quedaría así, os voy a mostrar aquí, así quedaría pegadito, tendríamos entonces, esto de aquí, a los costados, y tendríamos, esto de aquí, al centro, que, lo podemos desplegar, todo así, o simplemente, si lo queremos ver, y no queremos usar, tanto espacio, pues simplemente, vamos hacia allá, vemos unas fotos, y luego, damos la vuelta, y vemos otras fotos, estas son, bueno, son estas páginas, de aquí, 1, 2, 3, 4, por lado, que, como dije antes, si queréis añadirle, más páginas, pues simplemente, hacéis, otro, añadís otro trozo, y dobláis, todo por el mismo lado, cada 15 centímetros, y así os quedaría, y luego esto, pues simplemente, cerraría así, y así quedarían, pues todas las paginitas, que les hemos añadido, luego, como una manera, de que este álbum, pues quede cerrado, y no se nos abra, he puesto esto, que esto lo hice, con un elástico, esto es un elástico, normal y corriente, de color, y aquí le he puesto, un pequeño adorno, para que esto, una vez, que lo cerremos, simplemente, le pongamos esto aquí, y no se abra, ahora quizás, se me abro un poco más, porque como está recién pegado todo, pues está bastante duro, pero la idea es, que esto quede así, así que, espero que os haya gustado, este tutorial, que ya veis, que no hemos usado, ninguna cosa específica, de scrap, simplemente, cartón, que puede ser cartón de cereales, hemos utilizado cartulina, normal y corriente, y hemos decorado, con papel de regalo, así que nada, espero que os haya gustado, este tutorial, que os haya sido útil, que os haya parecido bonito, también, este tipo de estructura, y nosotros nos veríamos, en el próximo vídeo, así que un besote, chao, chao.